Te invoco a ti al final de mi día. Antes de entregarme al sueño, Espíritu Santo, mi amado guía, mi vida está entregada al propósito de recordar quién soy y para ello estoy aprendiendo a confiar, siguiendo con la humildad de un niño el camino que tú me señalas. Reconozco mis progresos a pesar de las resistencias que permanecen activas en mi mente. No me culpo por ello porque tú me enseñas a ser gentil y paciente. Vivo cada día más consciente de mi voluntad real, comprometido a poner los medios para alcanzar mi destino, la libertad. Cada día mi determinación es más firme, me impulsa a superar el aislamiento en el que mis juicios me confinan y a desear ardientemente trascenderlos. Para que el silencio de mi corazón revele la paz profunda de mi ser. Por mi cuenta no puedo encontrar la verdad. Por eso, también en mis horas de sueño, pongo mi vida, mi mente y mi corazón a tus pies. Entra a mi sueño de oscuridad y borra todo lo que no es digno de mi ser real. Tú me conoces bien. Tú sabes quién soy. Sabes que soy un hijo del amor. Libérame del pasado para poder renacer al eterno presente. Renuevo ahora y siempre mi compromiso con el único propósito digno de quien soy. Y que otorga a mi vida todo su significado. Esta es mi voluntad expresada. Que yo recuerde a Dios. Que abandone la negación y que esté dispuesto a restablecer la comunicación con Él. Que su voluntad y la mía se hagan a través de tu gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!